¡Suscríbete al canal! La pantalla es una de las categorías Más sencillonas de pasar porque No hay líderes así mamones, el stage No está tan difícil Entonces este pues va a ser Pues sencillón, esperemos que sí Y bueno pues, yo como siempre no les prometo nada Porque luego me pasa así de que ¡Ah! ¡Chiña! ¡Me morí! No, no digas eso ¡No lo digas! ¡No! Recuérdense Llevar siempre los ítems necesarios Porque si no se nos mueren Sí, sí, sí Y no, no, no queremos eso No, no, no Yo voy a empezar con Whis Con Whis Ok, voy a hacer esto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Está medio raro Yo voy a empezar con el gran dragón Con Juan Hola, Juan, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo nos va Yo también Claro, les voy a superar Y venían pero, no hay pedo No hay problema Sí, 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 aquí los supers son típicos Porque sienten que, sienten el miedo Y entonces deciden hacer supers Veamos, ok, bien Yo estoy atacando a ambos Dependiendo del tipo Voy sobres Yo en este caso Porque el tipo todo quedó para te chingando Ah, bueno Muy seguramente En este turno sí me lo friego ¿Qué sucede? Chavos, tranquilos Chavos, que no jundes No, es que Que de pronto así están bien felices Pero en su casa Y todo el mundo empieza a tocar así Ajá Todo es pavorido Este, no Es que aquí afuera hay una escuela Entonces, no se preocupen Si escuchan ahora es pavorido No se preocupen Ocupense ¿Qué? Eres un señor No, así se dice En mis clases de actuación Así me decían No te preocupes, ocúpate Claro Entonces uno se ocupaba Así es lo que tenías que hacer Punto Es todo True Suena coherente Sí, sí, sí Sí lo es Ay, super ataque Otro es adiviano No puede ser Adiviano Yo no estoy poniendo Para que le hagan super ataque Eso parece Aquí ya mi número 18 Está haciendo bien su trabajo Y Karifra Viene con todo, ¿no? Con tocho Bien Con tocho Y esquiva bien Yo chingan Sí se moría en el primer turno ¿No? Y pues ahorita va puro Goku Yo estoy esperando Muy Ay, 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 ay Yo estoy esperando Que salga ya El awaken De De mi queridísima Bra Que honestamente Me encanta esa carta Porque se me hace muy chistoso Que para el ataque Llame a su papá Ah, sí Papá, échale ganas Como, bueno, está bien Hija Es el bigote Pobre Pobre Vegetta Ay, carajo ¿Hace cuánto no han visto Gete? Esa es una buena pregunta Ya hace años No vi Gete No he visto Gete ¿En serio? Años Yo hace Hace dos años Aprox Me aventé La saga de los dragones Ok Que sea Es muy chida A mí la de Baby me gusta ¿La de Baby? Me gusta La Tsufurujin Todos traumados Es que nos quitaron Nuestro Se parece a nuestro presidente Los del planeta Vegeta Deberían disculparse Con los Tsufurujin Por haberles quitado el planeta Porque hace mil años Se pasaron de Lancer ¿Qué opinan de nuestro presidente? Estaría interesante saber Aunque intentamos No polarizar tanto Intentamos no meter Cuestiones Políticas En el canal Pero estaría interesante Saber ustedes ¿Qué opinan? De Estas declaraciones Tan Peculiares Tan interesantes Y si no nos están viendo En México Y no se han enterado Nuestro presidente Los investiguen Nuestro presidente Pidió Unas disculpas Un poco Creo que yo Fue un poco fuera de lugar Un poco Curiosas Curiosas Vamos a dejarlo Más ambiguo Sí, sí, sí Me parece bien Curiosas Vamos a dejarlo Este Ay ¿Qué pasó? No, no, no Me ofusco Te ofuscas Son declaraciones muy fuertes Y me ofusco Ah, bueno Yo espero ya en este turno acabe Ok Yo ya voy a hacer un stage Y mira, espera Esquivando Es que Ve el ataque Me encanta Con papá Pégale tú Aparte cuando Es una joya Cuando tiene Awaken Va a hacer un Final Flash Sí, sí En vez de Galicón Sí, o sea Es como Ok, ok Estoy bien padre eso Ahora vamos contra Gohan Krillin y Vegeta Una terminación muy rara Exacto Y ahí Lo que Krillin es como El tío de Gohan O sea, sí Pero Vegeta No, no No sé qué hace aquí Es por Bulma Es por Bulma Supongo Sí, claro Ah, pues claro Es Videl Videl 18 Y Bulma Ah, mira Sumarios Opresores Cero opresores Los tres No, no En el juego Es que vinieron por ellos Ah, ya, ya Vaya, vaya Cero por eso Decía yo, ¿verdad? Sí, no, no Tampoco hay que comentar Los Eres Están Este video es muy Muy político Sí Creo que vamos a tener Que repetirlo Sí Este No, sí aguantan Ah, sí aguantan Sí, sí aguantan Vamos a ver Si sí aguantan O sea, pues nos vemos Que 18 es buen tanque Canal de YouTube Ah, ya, ya, ya Ya, ya Hay sordo No tenemos problemas Sí Muchos problemas ¿Por qué? Muchos problemas Ahora sí ¿Por qué? Porque pegaron bien fuerte 18 A ver, yo Me cagué un poco, chavos Al parecer Digo, está muy bien Que se avienta Un additional Pero eran ataques De tipo contrario Entonces Vaya Sí, sí Creo que la cagué un poco Sí, ahí Pues ya Ya me fui Ah, no todavía, ¿no? Chale Para sobrevivir esto Necesito que Carifera esquive Por favor, Carifera Esquiva No No, claro Y si esquivó La amo Mira, me quedan 900 ¿Ves cómo de pronto Ese Ese pequeño Dodge Que le puedes meter Ayuda muy cabrón Pero ella tiene Por pasivo Dodge No importa Pero también le metí Pero también le metí A ella Este, Dodge Güey Porque no voy a ser La de malas, ¿no? Me duele Me duele Me lele Me lele Me lele Ay, me lele Ah, bueno Si esquivas o no Que fraga me da igual No como yo Me da igual ¿Cómo hacen Dokkan Attack? Yo no he visto el mío De hecho Lo estoy a punto de hacer Yo Que está muy bien Porque son Contra dos Intels Y lo va a hacer Que fra A ver Veamos esto Me falló uno Me falló uno, chavos Pero aún así Va a pegar el chingrón Para darle ese mensaje A mi novia Espero que no le ponga Poser en el que dijo Esperemos que no Pero si no se les había ocurrido Gracias por darles la idea Es correcto, es correcto No, este Algo que les iba a decir De hace poco Pues este evento Es bastante sencillo O sea Si es importante Que tengan al líder Sea la Librian que pueden sacar De un evento O la de Somos Si tuvieron la suerte De sacarla Si La verdad Ayuda muchísimo En este evento Pero Horrores Cañón Entonces Ah, le mandamos un saludo A Letty Ay, si De la voz de Librian En español latino Si Mándale todo su amor Es una fregona La neta Y somos muy felices Porque Siempre nos echa porras En el canal Si Si La verdad es Pipazo Pipazo se rifó Nos ha ayudado Y nosotros Decimos Letty Todo Todo lo haces bien La neta Si ya De lo que he visto Cómo trabaja Y la voz de Librian Es una gran actriz De doblaje Pues ganó hace poco Bueno, no hace poco Pero ganó Un premio De actuación O de dirección Si mal no recuerdo Si, si Así es Del SEA ¿No fue? Si, el SEA Justo Ay, qué padre Mira, vaya Quienes quieran entrar al SEA Déjenlo acá abajo En los comentarios Y les digo más o menos Cómo es Yo estudié el SEA Su tarjeta de crédito Para inscribirlos No, no, no Ese es gratis Chavos Por eso Cualquier 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 noticia Que escuchen De una paga Para entrar al SEA Es falsa Por eso Ah, y el otro día De hecho Enviaron un 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 Como Pues qué Una Una promoción Bueno, no Una publicación Una publicación De este De De que si querías entrar a O sea Que si eras ¿Qué? De can Este Bailarina de table Este Travesti No sé qué tanta cosa Ajá Así de Sí, el centro de educación artística Que no sé qué Pero no de SEA De Televisa ni nada Nomás decía Centro de educación artística Que obviamente Es el SEA Y entonces Obviamente Se empezó a correr Por el SEA Que fue como Espérate Esto no No está bien O sea Esto no No aplica Sí, sí, sí Y entonces Llegó a oídos Del director Y empezaron A A correr De que Eso era un rumor Falso Claro Que se da mucho Hay muchos Muchas Muchas agencias O muchas Empresas piratas Que dicen Que te van a meter Al SEA Y todo Y no es cierto Falsedad Correcto Pura falsedad Hay que acabarlos Fin de la historia No, pero si Si está Curioso Si sería la palabra Me gusta del nabo O sea, sí Oh, Dios mío Pues Notificaciones También te la van a poner pausa Van a verla Es de LinkedIn Espero me ofrezcan chamba Sería padre Tener un poco de dinero Para piedras Y para comer Y saben que estaría padre Que ayudan A esta persona De coma Unos 16 dígitos Pueden salvar A esta persona Muerte De hambre Ya dejé de pedir Las tarjetas de crédito No, yo no Les pedí 16 números En un cartón Que pueden ser Los de Club Sinépolis Ellos decidieron Adjudicarse Club Sinépolis Que fueran Los de su tarjeta de crédito Que les haría mal Pero De Club Sinépolis No mames Perdónen Es que a veces Debralla un poco Mucho Mucho Debralla bastante Mucho Y cosas un poco extrañas Yo sería un bis Percibido en los dinero Esa es la moral Ya deja de andar pidiendo dinero Llegará cuando tengan que llegar Por eso Ya estamos muy cerca de los 100 suscriptores Lo cual nos hace muy felices La verdad Y este Pues si esto sigue así Y si el canal sigue creciendo Pues ya Yo espero YouTube Nos deje Monetizar Los videos Para que tengan mejor contenido Ustedes Para que nosotros Para que podamos Tener ya una pantalla verde atrás Así es Una mejor cámara Un micrófono cada quien Todo Si Todo Un adaptador Que no se pasme Exacto Que luego el audio Se nos va Si es horrible Tenemos un adaptador Así para varios USB Es espantoso Porque el adaptador Es como de 20 pesos Entonces Con cualquier pequeño movimiento Y se desfase el audio Con el video Es horrible chavos Si quieren regalarnos ¿Sigues? No, no, no Es otro tema Si quieren regalarnos Ya haremos después Un Un summon De esos que Nos pueden ir donando Dinero Ya estaría Ya después vamos a hacer Streams Es correcto Próximamente Próximamente Espérenlo Solo en cines Solo en cines Solo en YouTube Y tal vez Netflix Y tal vez Y como vas tu Con el evento Por cierto Ya estoy en el último stage Porque la plática está padre Está coquetando Está coquetando Está bien Ya voy en el último stage Ajá Este solo me falta Tenshinhan por matar Y ya acabé Tenshinhan Sí En el último stage Yamcha Pero Yamcha Sí casi lo mismo Es igual de inútil Pero Pero No Tenshinhan es menos No Al menos fue al torneo El poder Pero no hizo nada Solo se llevó Pero Yamcha Ni siquiera fue Nomás estaba Ay si me van a invitar Me van a invitar Todo pendejo O sea Tenshinhan Según yo Tenshinhan es odiado Por Toriyama Según yo No la neta O sea De que De que es como En entrevistas O sea O sea Ya Ya que padre O sea No le pone Tiempo de escena Nunca El torneo del poder Literal si ves el torneo del poder Todos los diálogos son de De Roshi De Krillin De todos ellos Y de Tenshinhan Reacción Un episodio wey Y pierden ese episodio Reacción 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 Y bueno ya lo pasé Y mira con tiempo récord 13 minutos Muy bien Se movieron bastante Bastante rapidín Muy 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 rápido Y brinco Yo aquí Yo aquí La gran ventaja Bulma Y Ribrian Las dos te recuperan vida Con Este Esferas De Rainbow O sea Arcoíris Arcoíris Así todo bonito Aplíquenla Y denle Las esferas Rainbow A ellas Para que puedan recuperar vida Lo cual está muy bien Si 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 Señor Yo ya estoy Contra Roshi Ya vamos contra Roshi Si 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 Eche Roshi Súper divertido Si 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 Ya dijiste Chale Recuerda que Que Fran Mientras más orbes Más pegan Si pero tiene que ser De su tipo No Si en general No mientes No miento Te lo juro Te lo juro Chécalo Ahorita lo checaré Te juro que no es No importa La 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 No es el de más Que te vas a morir Si El coche No 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 llevo a Milk No llevas a Milk De hecho Hay una nueva Milk De hecho en Japón Está bien padre ¿Esta? Si así Pero es la de torneo ¿No? No De Summon No de Summon Ah mira No sabía De Pepe Gal Summon Aquí sale Cuando salió la Milk chiquita La que está en la nube voladora También allá salió la La Strength Ok Ah pues si verdad Si claro Si ya ya se cual hablas Claro Es buena carta De hecho Es chida Es chida A ver Esquiva Esquiva Eso Papá Pégale Si 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 Ay pues próximamente Muchachos Por si no lo sabían Ya vamos a tener Nuevo contenido del canal Vamos a tener Eh Dragon Ball Heroes Si Que ya va a salir Y también Si Vamos a ver Un poquito de Dragon Ball Fighters Por aquellos que son de juegos de pelea Este Pues yo juego mucho Fighters Eh Mucho mucho Yo creo que ya se los había dicho En algún otro video Pero juego mucho Fighters Fui Llegué a ir a torneo Y después llegué a ganar al Nacional Entonces estoy feliz Así Uh 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 Y en mejoradas entonces ¿Quién es el Nacional? Por si nos está viendo No era Royal Jinx No me acuerdo de cómo era El Royal Jinx es el segundo Nacional Que ese güey me partió la madre horrible En el torneo Dos veces En las eliminatorias Y en los octavos Pero Este Este otro cuate ¿Cómo se llama? Que fue Fue a Ivo Al último Ivo Que es el torneo de Como si Si lo saben Este El torneo de peleas más grande de todo el mundo De videojuegos Este Pero no me acuerdo cómo se llama Ahorita les checo el dato y se los digo Este era padre ¿no? O sea Para mí fue como Campeón Nacional Y es todo padre El evento y todo padre Pero la verdad es muy O sea Muy qué El Segundo lugar Nacional Me partió más feo la madre Que el Nacional El Nacional Fue como O sea Juega bien pero Sí Muy 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 Entonces Van a haber muchos Muchos encuentros míos En línea Este A veces con un amigo Con el que juego siempre Que No es con No No Ajá No es conmigo No 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 Es acá el japonés Hola Y vuelve a salir Como en otros videos No 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 Ay mira que hizo Counter Eso es rarísimo Es mi Karifra que es chingona Es chingona Por eso Saca la Kefra La Kefra La Kefra Saca mira Guardame este Last we Los que llamo a la mula Y pues ya igual Me falta solamente Yamcha Ok 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 Estoy feliz porque Hace Hace no mucho No podía pasar A este nivel ¿Neta? Sí Tú estabas presente Yo sé pero está fácil O sea No es que no pudieras Es que no sabías Cómo poner a tus unidades Tiene un punto Todo siempre Estuvo en tu corazón Cálmate corazón Y hace un segundo Dokkan Wow Pues sí No ya Todavía no No pero Les lo voy a dar A Karifra Para que Le peguen con Sí pues con tipo De ventaja Claro Este Otra pregunta que les tengo Es que ¿Creen que sea la siguiente celebración? De Dokkan Ahorita que estamos sacando La de Vegeta Bueno técnicamente Este video no sé Si ya salió La nueva celebración Bueno pues igual Es una pregunta para ellos ¿No? Puede ser Igual y no han visto Cual es la celebración Y ven antes el video Ah puede ser Puede ser Yo digo que va a ser Cooler Cooler Metacooler de agilidad ¿Ustedes qué dicen? Comodoro el explorador Me va a quedar viendo la pantalla Y hasta que me digan Sí muy bien Tienen razón Después de la generación Ahorita está de la chingada Seguro las retrasos Que esperan respuesta De la pantalla Oye ¿Tú no vienes en casa? No mami O sea no No vienes en casa Pero a mí era una caricatura Que me divertía Sabes Era como Como escuchar a Barney Ay hola amiguito Vamos a jugar Y es una canción Oye ¿No veías este Las pistas de Blue? También Y era como ¿Dónde hay una pista? Pero se te quedaba viendo wey Y de todos modos No te respondía Simplemente era como Un autismo De la cámara Encontramos otra pista Y era como No no es cierto En las pistas de Blue Había las voces de los niños Que era como La respuesta Del televidente ¿Ves? ¿Ves? Pero tiene Tiene coherencia Ahí está Ahí está ¿Dónde? Atrás Atrás Oh Muy bien Eso se había Eso se había Pero en cambio El autismo De ahora del explorador No tiene límites En verdad Pinche niña Agarra Muchachos ¿Dónde está el zorro? Y se te queda viendo No ve a los otros lados Tiene como No tiene campo visual aparte Porque está al lado de ella Y no lo ve Y se te queda viendo Y le puedes decir Wey No está Es una ilusión De tu conciencia Muy bien Y es como Guau 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 Pero ya viene la La película No, no No, no Todo mal Tengo entendido Que va a ser dirigida Por Michael Bay No me importa Ojalá explote Ojalá explote De repente Dora Entonces espero Estoy muy cagado Que en la media película Se rompe la cuarta pared ¿Y ustedes qué creen Que está pasando? Muy bien Y sigue la película Wey No Yo soy de la idea De que La infancia Hay que dejarla morir En el aspecto de Wey Toy Story ya murió Wey No tiene que sacar una cuarta Wey Déjalo ahí Wey Ya déjalo ahí Wey Estuvo chida Wey Lloré Todo poca madre Ya Ya Que me importa Que le pasó a los juguetes Después Wey O sea No me importa La neta No 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 me puedo decepcionar Otra vez Wey Bueno chicos Si les gustó este video Denme like Por favor Por favor No pienso que somos autistas Y que les respondemos Así como Y ustedes ¿Qué opinan muchachos? ¿Cómo les fue en el docal? Y algún pendejo Algo me fue en el culo Muy bien Wey Muy bien Bueno Este No dejen de comentar Compartir Nosotros si hacemos referencia A los comentarios Que nos hacen Como los de Zaya Que nos comenta todos los videos Muchas gracias Zaya Sigue así Este También recuerden Que estamos en redes sociales Principalmente en Instagram Este Y bueno muchachos Muy bien Como siempre Ahora en piernas Adiós Nosotros si hacemos referencia Nosotros si hacemos referencia Adiós Nosotros si hacemos referencia